Hola clase, ya es casi el fin de semana, lo que significa que es hora de escoger quién se lleva a nuestra mascota Gerald. Bien, ¿quién se lo quiere llevar? Yo, 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 yo. Caillou, ¿por qué no te lo llevas tú hoy? Y puedo darle de comer y jugar con él y mañana él puede correr dentro de su esfera. Hora de levantarse, dormilón. Hora del desayuno. ¡Vamos! Mami dice que hoy puedes jugar con tu esfera. Caillou, Leo está aquí. Voy, Mami. Espera aquí, Gerald. ¡Hey, Caillou! ¡Hey, Leo! ¿Querías entrar a ver a Gerald? Estaba a punto de sacarla a dar un paseo. ¡Claro! Él necesita hacer ejercicio, así que lo metió en su esfera. ¡Oh, no! ¿Qué pasa, Caillou? ¿Dónde está Gerald? Lo dejé aquí y ahora no está. ¡Mami! Dejé a Gerald en su esfera y ha desaparecido. No te preocupes. Lo encontraremos. Ven, Gerald. Ven, Gerald. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Nunca yo lo voy a encontrar! ¡Gilbert! ¡Aquí estás! Mi tío me regaló eso por mi cumpleaños. ¡Guau! Con eso, podemos hacer todo tipo de bromas. ¡Gilbert! ¿Cuáles usamos primero? No sé. ¿Por qué no decides tú, Caillou? ¡Au! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy graciosos. ¡Oh, hola, Leo! ¡Hola, Caillou! ¿En qué andan ustedes dos? Te traímos estos manis, papi. ¿Quieres? ¿Para mí? ¡Cuánta amabilidad! Muchas gracias. ¡Oh, me atraparon! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Oh, no! ¿El ratón? Está bien, Rosie. No es de verdad. Es solo una broma, Rosie. ¿Ves? Ven, Rosie. Tengo una idea. ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Hola, Rosie! ¿Caillou? ¡Oh! ¡Y Leo! ¡Hola! Abuela, ¿quieres tomar jugo? ¡Oh! ¡Claro, Caillou! Sí, tengo un poco de sed. Rosie, ¿me quieres ayudar con los cubitos de hielo? ¡Cubitos! ¡Cubitos! ¡Muchas gracias, mis niños! ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Esto es una broma? ¡Sí! Hoy era el cumpleaños de Leo, y él había invitado a Caillou a su fiesta. ¡Buenos días, Caillou! Es hora de levantarse. Tenemos que prepararnos para la fiesta. ¡Es hoy! ¡Sí! Sí, vamos arriba. Le prometí a la mamá de Leo que le haríamos un pastel de cumpleaños. Mami había sacado todas las cosas que necesitaban para prepararle el pastel a Leo. Ok, Caillou. Voy a leer la receta y tú puedes poner los ingredientes en el tazón. ¡Listo! Lo primero que necesitamos es un poco de azúcar y harina. Caillou encontró el azúcar y la harina y los echó en el tazón. Ya, ¿y ahora? Ahora necesitamos mantequilla. ¡Oh, aquí está! Ahora necesitamos algunos huevos. Déjame ayudarte. Se puede ser un desastre si no tenemos cuidado con los huevos. Caillou observó a Mami tomar los huevos y con cuidado romperlos y echarlos en el tazón. ¿Puedo echar uno? ¡Claro! Caillou tomó el huevo y lo golpeó contra la orilla del tazón. ¡Hey! ¡No funcionó! Hazlo un poco más fuerte, Caillou. ¡Ups! ¡Se me derramó! Está bien, Caillou. Requiere algo de práctica. Caillou observó mientras Mami movía la mezcla. Se veía muy delicioso. ¿Puedo darme la cuchara? ¡Se ve tan rico! Mientras esperamos a que se hornee el pastel, podemos ir a ponerte el disfraz. Caillou y Mami llegaron a la fiesta. Todos se veían muy graciosos con sus disfraces. ¡Hola, Caillou! ¡Hola, Leo! ¡Cumpleaños! ¡Gracias! ¡Qué chulo tu disfraz de astronauta! ¡Gracias! Tu disfraz de caballero está muy chido también. ¿Quieres darle a Leo su regalo, Caillou? ¡Mira, Leo! Te horneé un pastel para tu cumpleaños. Lo decoré yo solo. ¡Guau! ¡Se ve delicioso! ¡Gracias, Caillou! Era hora de que Leo soplara las velas de cumpleaños. ¡Pide un deseo, Leo! ¡Gracias por el pastel, Caillou! ¡Es el mejor pastel del mundo! Caillou estaba muy contento de estar en el cumpleaños de Leo y estaba feliz de comer del delicioso pastel que él y su mami habían preparado. Era un día muy especial para la familia de Caillou. Era el cumpleaños de Rosy y la familia estaba disfrutando del sol y la fiesta. ¡Mami, mami! ¿Puedo ir a jugar en la casa inflable ahora? Sí, Caillou, pero ten cuidado. ¡Y no te olvides de quitarte los zapatos! Pero no me quiero quitar los zapatos. Mejor hacemos lo que nos digan. Caillou se divirtió mucho en la casa inflable. Pero los otros niños se pusieron muy rudos. Ya seguro en el suelo, Caillou miró a su alrededor por otros juegos. ¡Ey, Caillou! ¿Estás bien? Caillou puso cara de valiente. Después de todo, había otras cosas que hacer. ¡Hey! ¡Vamos a jugar a ponerle la cola al burro! Caillou y sus amigos empezaron a jugar a ponerle la cola al burro. Se marearon mucho. ¡Leo, ahí no es que va la cola! ¡Bien, bien! ¡Hazlo, Caillou! ¡Oh, no! ¡La cola tampoco va ahí! ¡Ey, miren! ¡Ya traen el pastel! ¡Bien, niños! ¡Acérquense! ¡Rosy, no te olvidé de pedir un deseo! Rosy pidió un deseo especial. Y sopló todas las velitas a la vez. Y entonces... ¡Bien! ¿Qué tal si abrimos los regalos? ¡Oh! ¡Ya primero! ¡Ya primero! ¿Puedo, mami? A ver, Caillou. ¿Cuál es el tuyo? ¡Bien! ¡Aquí tienes, Rosy! ¡Feliz cumpleaños! ¡Rosy no podía creerlo! ¡Su propio osito de peluche! ¡Así no! ¡Bien hecho, Caillou! ¡Qué buen regalo! ¡Algo más, Rosy! Querida Rosy, ¡Feliz cumpleaños! ¡Que tengas un buen día! ¡Te quiere tu hermano Caillou! ¡Ay, Caillou! ¡Qué lindo! ¡Y muy bien escrito! ¿Verdad, Rosy? ¡Niños, es hora de la piñata! ¡Ja, ja, ja! ¡Rosy va primero! ¡Dale, Rosy! Fue el mejor cumpleaños de Rosy Y Caillou también se divirtió mucho ¡Suscríbete al canal!